Hoy tenemos un tema súper interesante porque hablaremos de emprendimiento. Así es, y hoy tenemos a una persona muy especial con ustedes, Linda Ramírez. Una entrevista muy especial VIP porque ella nos viene a compartir a lo que se dedica, pero no sólo eso. ¿Por qué decidió iniciar en el mundo del emprendimiento? Bienvenida, Linda. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues desde pequeña siempre me gustó traer mi cámara conmigo a los viajes familiares, eventos familiares, pero nunca lo consideré como un negocio o dedicarme a eso. Yo lo veía como un hobby. Sin embargo, después, años después, me vi yo con la necesidad de contratar fotografía y no encontré lo que estaba buscando. Hay excelentes fotógrafos, pero lo que yo estaba buscando no me fue posible encontrarlo. Entonces yo dije, ¿por qué no? Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, sí. Linda, ¿tú estás de acuerdo con que si no es tu pasión, no será tu negocio? O sea, tienes que hacer algo que te apasiona, que te gusta, como que naciste para ello y entonces trabajas, lo conviertes en un negocio, pero lo disfrutas como si fuera un hobby. Sí, definitivamente. Tienes que amar lo que haces para que sea un negocio exitoso, un negocio que prospere, porque si te gusta hacerlo, no lo ves como un sacrificio, sino lo ves como una bendición, como algo que te hace sentir plena, lo disfrutas y vas contenta a trabajar. Oye, y me llama mucho la atención que, especialmente en estas cosas de las artes, porque esto es un arte, la verdad, nadie puede decir nada más de repente, voy a ser fotógrafo y ya. O sea, tienes que traerlo como parte de ti, donde quiera que andas, ¿no? Este, te imaginas la regla de tres y vas viendo las cosas, esto queda, esto no, ya está como ahí adentro, pero hay que desarrollarlo, ¿no? Obviamente. Correcto. ¿Cómo, o sea, cuál ha sido tu mayor desafío en ese proceso de pasar de hobby a negocio? Bueno, desde luego, empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio siempre es intimidante, sobre todo cuando ya hay competencia de por medio, ya hay personas que te llevan ventaja por años. Entonces, fue una experiencia donde tuve que retarme a mí misma respecto a mi conocimiento, a mi experiencia y confiar y atreverme a hacerlo. Atreverme. Atreverme. Wow, me gusta. No sé, yo sé que hay muchos estilos de fotografía, cada quien tiene algo particular, hace algo diferente. Yo cuando veo las páginas, las muestras y todo, digo, mira, este trabaja diferente con la luz, este, diferente estilo totalmente, ¿no? Correcto. ¿Cuál es sencillo, cómo, cuál es tu estilo o por qué es diferente? ¿Cómo le llamamos nosotros aquí el factor diferenciador, digamos? Sí, bueno, este, y yo inicié como fotógrafa de niños, ¿verdad? Después fui desarrollando, como usted dice, la experiencia, el talento. La experiencia y el estilo. Yo ahorita me dedico actualmente a cubrir eventos grandes, como bodas, quinceañeras, y pues cada uno, como he visto, se tiene su estilo. Sí, sí. Yo respeto cada cliente, tiene su gusto. Yo pienso que para todos hay trabajo, clientes, mercado. Yo, por ejemplo, cada cliente para mí es un proyecto especial, único, pongo todo mi corazón, mis ganas en cada proyecto. Entonces, yo pienso que los clientes lo aprecian. Sí. Escucho sus necesidades. Mi método de editar es más natural. Ok. Espero que se vea bonito, que se vea de calidad. Sí, porque de repente pasa que hay situaciones donde te tomas una foto y no pareces, te pareces como que... Correcto, sí. Y pues, o sea, se te borra todo. No, esas son las que a mí me gustan. Ajá. Quiero una de esas, por favor. Sí, verdad. No te creas, pero sí, yo creo que necesitas mucha creatividad y platícanos, ¿qué técnicas utilizas para hacer crecer más tu trabajo? Bueno, desde luego, seguirme actualizando respecto a tecnología, porque la tecnología sigue adelante, es algo que no podemos parar. Entonces, seguirme actualizando tanto en conocimiento, en técnicas, checar, estar acorde con las redes sociales, las necesidades del mercado. Las tendencias, ¿verdad? Todo eso, las tendencias, estar acorde, porque si no te comen y te vas a quedar estancado. Yo tengo entendido que los fotógrafos tienen que estar innovando, ¿verdad? Innovando, invertir, nosotros tenemos que invertir mucho en nuestro equipo. En sets. En sets, cámaras fotográficas, cámaras de video, luces. Eso está cambiando constantemente, ¿no? Constantemente. Especialmente los electrónicos, las cámaras y todo, cambiando, cambiando. Apenas sale una, la está estrenando y ya salió otra mejor que esa. Correcto, como los iPhones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Apenas lo están terminando de apagar cuando ya. Así es. Es interesante. Hablamos de ti, de ti como persona. ¿En algún momento te has sentido desanimada? Digo porque esta sección es de emprendimiento y hay mucha gente que como, así como tú empezaste en una ocasión, están ahorita intentando empezar, iniciar algo, tratando de animarse o ya iniciaron y se quieren regresar. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que tú te has enfrentado? Yo pienso que es muy normal sentir miedo, sentirte a lo mejor inseguro. El iniciar algo, pero yo pienso que el creer en que sí puedo hacerlo, ¿verdad? Sobre todo que tengo a Dios de mi lado, pero creer en ti mismo y decir, bueno, me voy a arriesgar, va a haber retos, pero yo lo veo como oportunidades de crecimiento. Yo pienso que el retarte a ti mismo es lo que te va a impulsar. Te va a impulsar. Salir de tu área de confort, al principio vas a fallar, vas a volver a fallar, pero aquí es levantarte, aprender la lección y sigo adelante. Wow. Me gusta, cuando hablas de tomar un riesgo, ¿no? Y hablamos de, nosotros en los negocios siempre hablamos de riesgos calculados, ¿no? Y me gusta mucho una historia de alguien que habló de tomar riesgos. Dijo, yo tomo riesgos, dijo, pero riesgos calculados. Y luego le dicen, ¿y quién es lo que calculas? Pues yo calculo que Dios va conmigo, entonces me van a salir bien las cosas, ¿no? Es una buena manera de expresar una fe así como muy práctica, muy bonita, muy, que te genera la confianza, ¿no? Como dijo alguien, cuando se acaban mis fuerzas, pues ahí ya tengo donde pedir ayuda. Yo creo que es importante, yo creo que es importante porque en los negocios sí hay momentos en los que dices, yo no sé en qué me metí. ¿Alguna vez te pasó? Sí, claro, hay momentos en que digo, ay, este, no sé, ¿verdad? No sé cómo voy a salir de esta, no sé cómo voy a resolver esto, pero confianza, ¿verdad? Sí. En el Señor y en uno mismo decir, sí puedo. Si hay otros que lo están haciendo. Yo también puedo. ¿Por qué yo no? Exacto. Me gusta, me gusta mucho. En la parte del desarrollo creativo que igual ya mencionaba ahorita Gaby, ¿cómo te mantienes creativa tú? ¿Cómo te mantienes? No sé, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un fotógrafo disparando bonitas fotos, estando muy estresado. Sí. O sea, ¿cómo haces eso? Sí, desde luego uno tiene que tener una vida balanceada al momento de tomar fotos para tener la inspiración adecuada para ser creativo. Yo me considero una persona bastante creativa, entonces siempre estoy buscando cosas, innovar, cosas nuevas, cosas que pueda yo agregar a mis servicios, a mi negocio. Por ejemplo, ahorita agregué los servicios de ForoBoot, que ahorita está. Ah, ok, sí, es todo mundo, ¿no? Entonces estoy viendo siempre cómo van las tendencias. Las tendencias. Y las redes sociales, a veces el mismo público, las mismas personas te piden algo y dices tú, ah, me parece muy bien. Me parece muy bien. Me dan buenas ideas y todo yo lo que pueda absorber para beneficiar mi negocio y ofrecer un mejor servicio, lo voy a hacer. ¿Qué le dices entonces tú a alguien que se está desanimando? O sea, que siente que, ay, es que ya se me acabó la creatividad, es que ya no sé qué más hacer. No te desanimes, a lo mejor vas a fallar 10 veces antes de tomar el camino correcto, lo que a ti te gusta. Mi recomendación sería preguntarte a ti mismo qué te gusta, qué te apasiona hacer y que hay una necesidad en el mercado. Sí. Y que tú puedas ver una gran oportunidad. Al principio no va a ser fácil, pero va a valer mucho la pena. Vas a sentirte pleno, vas a sentirte muy contento, contenta y orgullosa de ti mismo por los logros que has logrado. ¡Wow! Muy interesante lo que mencionas y en esta parte recuerdo una vez cuando uno de unos amigos míos llegados estaba iniciando también y me encantaría que nos compartieras a la audiencia qué estrategias tienes tú en el mundo del marketing en cuanto a la fotografía porque es algo muy importante para el trabajo, también para nosotros cuando a veces requerimos sesiones. ¿De qué manera crees que ayudan estas estrategias o también a las personas que son tus clientes? Correcto. Bueno, yo considero que el servicio al cliente es muy importante. Tus relaciones con los clientes, para mí eso ha sido fundamental. El cliente se siente, en base a lo que me han comentado, se sienten en confianza conmigo. Y también lo que dicen el warm out, ¿verdad? Sí, sí. Las recomendaciones de los clientes con otros familiares, amigos y desde luego lanzar campañas publicitarias en Facebook, en Google. Todo lo que yo pueda hacer para tener más impacto en las redes sociales porque ahora todo es redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Google. Cubro TikTok, cubro Instagram, Facebook, trato de estar actualizando constantemente mis redes sociales. Y tienes tu página web, ¿verdad? Correcto, tengo mi página web. Linar.rgb.com Linar.rgb.com Para que la vayan y la chequen ahí y vean, tienes estilos de fotos, todo lo que haces, sería genial. Pero, ¿sabes qué? Me gusta mucho hablar del espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor. ¿Quién se atreve a emprender? Mucha gente se conforma o está muy bien con un empleo. Y no es malo. No lo vamos a satanizar. No es malo. Sin embargo, la vida tiene muchas más oportunidades, ¿no? Tiene mucho más allá, dijo alguien, de crear el futuro de alguien más mejor que el mismo propio, ¿no? Crear el propio. Claudio, ¿cuál crees tú que es la diferencia? ¿Por qué tú no dijiste, me voy a conseguir un trabajo y ahí me quedo? ¿O por qué es como, me voy a atrever a hacer esto? Porque yo pienso que siempre se puede hacer algo más. Ándale. Y yo siempre he tenido mucho, el espíritu emprendedor, como dicen, hambre de seguir progresando. Y yo pienso que a lo mejor hay excelentes trabajos, excelentes carreras. Pero a mí en lo personal, lo que a mí me hace plena es ser mi propio jefe. Exacto. Manejar mis propias horas, mis propios proyectos, metas, que hay, el único limitante es tu mente. Tu mente, tu imaginación. Ahí no hay un jefe que te puede decir no, tú puedes sí y voy por más. Exactamente, me encanta, me encanta. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar en la fotografía? Bueno, desde luego empezar, actualizarte con el conocimiento de cómo usar una cámara. Desde lo básico, todo lo que es la cámara, las funciones de la cámara. Consigue a lo mejor una cámara no muy cara para que empieces a practicar. Yo así empecé en el 2010, conseguí una camarita semiprofesional y empecé a practicar. A lo mejor vas a empezar a practicar con familiares, amigos. La vas a regar, no te van a gustar. Yo veo las fotos de años atrás y digo, ¿cómo me contrataron? Pero así se empieza. Claro, claro. Disfruta el proceso. El proceso. Todo es un proceso, no quieras pasar de la A a la Z, es un proceso. Pero es muy satisfactorio y vale mucho la pena. Bueno, y eso que estás diciendo es completamente coherente cuando dices, hay que disfrutar del proceso, disfrutar el camino. En el caso tuyo, o sea, empezaste de la nada. Sí. Empezaste con una camarita y ahora ya eres una mujer profesional. Ya te has destacado en lo que tú haces. Y eso es de admirarse porque, como dice el doctor, muchas personas optarían por mejor trabajo con la fotógrafa que ser la fotógrafa. Sí, claro. Más seguro. Aseguro que me paguen y ya. Te felicito. La verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto tenerte aquí. No sé. ¿Quieres añadir algo? No sé. Háblanos de un proyecto. De algún proyecto que te haya sido especialmente retador, pero emocionante también. Bueno, he tenido tantos proyectos a lo largo de estos años que, pero me acuerdo de uno en plena pandemia. Pasando la pandemia, me hablaron unas personas que tienen una revista en Houston y querían que fuera a cubrir fotos de un sobreviviente de COVID. ¡Wow! Entonces, para mí fue, tocó mi corazón. ¡Claro! Ir a la casa de la familia, platicar con el Señor, me contó su experiencia. Una experiencia muy fuerte en el hospital. ¡Wow! Y sobrevivió. Entonces, para mí fue muy satisfactorio cubrir esa nota, ¿verdad? ¡Wow! Y para mí fue de gran bendición. Exactamente, iba a decir yo eso. Sí, sí, claro. Que te sientes bendecida al que te hayan tomado en cuenta para entrar. Para ese proyecto. Te fue mejor que nosotros. Fíjate que hace muchos años, mi hermana y yo, fuimos precisamente por una revista a hacer una entrevista a Roberto Pulido. Y fue todo mucho igual, con una cámara profesional, lo que no era profesional eran los monos, yo creo. No, no sé. Fuimos con una cámara y en la casa de Roberto Pulido estuvimos como, no sé, unas dos horas, ¿no? Estaba tomando fotos y nos enseñaba sus navajas, a él le gusta hacer cuchillos y todos sus guitarras y todo. Oye, y nosotros tomando fotos, ¿no? Y grabando. Y pues bien emocionados, ¿no? Ya terminamos. Muy linda persona, un abrazo, todo listo. Esta, una foto para la portada, quedó genial. Oye, llegamos, nos subimos al auto y ya estábamos listos. A ver, vamos a ver, que mira rápido. Oye, no se grabó nada. Diosito santo. En serio, ni una fotografía. No sé, porque cuando la estás viendo en preview, pues se veían. Y nada, oye, no, no, nada. Y será que no sé la memoria. Ya ves que antes tenías memoria grandota o así, ¿no? Quítala y ponla. Nada. Pues, ¿qué crees? Que tuvimos que pasar la pena y entrar otra vez y volverle a tocar la puerta. Yo no me acuerdo qué inventa. Algo inventamos, obviamente, ¿no? Pero recuerdo que fuimos otra vez y me dijo, ¿qué crees? Que no nos salió bien unas fotos. Queremos volver a tomar estas y otra vez a tomar fotos. No, no, no. Y yo dije, la fotografía no es lo mío. Cada quien tiene lo suyo. Yo creo que nacemos con dones y talentos, virtudes. Y, obviamente, esta es la tuya. Te felicitamos. Gracias. Y te agradecemos muchísimo que estés aquí. No, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Gracias por visitarnos. Y también por compartirnos. Sí, claro. Emprendimiento. Así es. Y yo creo que toda la audiencia está súper encantado con estos tips, enseñanzas, con este contenido de valor, porque ha sido muy importante todo lo que estás compartiendo, tanto tú como ha sido ese camino. A veces no entendemos los procesos y creo que es lo que más, como ese miedo de arriesgarme. Así no funciona el emprendimiento. Pero nos encantó este episodio de emprendimiento aquí en Plenitud Morning Show. Y la verdad es que todas las preguntas que ustedes tengan, temas que quieran conocer o en su área en la que esté iniciando ese emprendimiento, déjenos porque recuerden que Plenitud Total está disponible para ayudarle, para seguir creciendo como comunidad. Y estamos en Fanpage, en Facebook como Plenitud Total, en Spotify como Plenitud Total y también en YouTube. Allí pueden suscribirse, pueden hacer preguntas y si les gusta este episodio enviarnos muchos likes, estrellitas, porque así continuamos creciendo y aportando mucho contenido de valor. Nos vemos en nuestro próximo episodio y hasta pronto.